¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este panel de DevOps en el mundo real. Estoy muy contento de estar rodeado de unos invitados de gala. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Sé que es muy valioso su tiempo. También quiero agradecer a todo el equipo de Software Guru, a Pedro y a Mara, a la que le mando un fuerte abrazo por la invitación. Mi nombre es Emilio Osorio. Yo soy de la empresa Sistemas Humanos. He colaborado con Software Guru desde hace muchos, muchos años y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Quiero presentarles a nuestro panel. Son personas que cumplen con la característica que Pedro y Software Guru deseaban de este panel. Pero fue hasta finales de 2019 cuando se creó esta área a la cual pertenezco. Soy gerente de DevOps y pues de ahí para acá empezó la diversión. El año pasado estuvimos pues activamente, digo adicional a esta parte de tener esta nueva responsabilidad, también me da la administración de la plataforma como servicio de la empresa. Y esta plataforma como servicio trae un nuevo paradigma de aprovisionamiento de infraestructura, que justamente es una plataforma de DevOps. Y pues de ahí para acá hemos estado trabajando en, pues, revisar en conjunto con arquitectura, desarrollo, el portafolio de la empresa que más o menos ahorita tenemos como 600 aplicativos y, pues, definiendo el roadmap de modernización de estas aplicaciones. Entonces, pues, a eso me dedico y en eso, este, me, me divierto. Muchísimas gracias, Carmen. Va a ser muy interesante escuchar tus experiencias corporativas en DevOps. Jacqueline, nos acompañas de Microsoft. ¿Nos quieres compartir un poquito tu semblanza? Sí, sí. Sí, Emilio, gracias. Mucho gusto estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación también para esta sesión. Como ustedes pueden mirar, yo soy brasileña. Yo hablo un poquito solamente de español. Yo espero que ustedes comprendan un poquito que estoy hablando hoy. Pero yo tengo mi trayectoria de profesional de DevOps, como también la infraestructura, desarrollo, desarrollo, como también muchas otras cosas. Desde 2017, 2019, estoy en Microsoft. Entonces, ahora estoy trabajando mucho con desarrollos, como también con DevOps solamente, con los socios de Microsoft. No solo en Brasil, como también en el nivel de la TEP, en los otros países. Yo espero que pueda ayudar alguna cosa hoy con ustedes para hablar un poquito de mi carrera, mi trayectoria con DevOps y otras cosas también. Muchísimas gracias, Jacqueline. Marco, ¿nos puedes contar un poquito de tu experiencia? Yo llevo 20 años desarrollando y últimamente he enfocado más a DevOps. Desde que empecé he desarrollado y no he dejado desarrollar en Java. Y me he visto últimamente involucrado en la parte de DevOps. De hecho, se complementó en la empresa donde trabajo, DevSecOps de seguridad. Estuvimos empezando como arquitectos, utilizando algo de Jenkins, el Team Foundation Server. Y hemos movido algo a plataformas cloud como DevOps de Azure. ¿Sí? Pero estamos más enfocados a la seguridad del código, la calidad del código y la seguridad. Para con herramientas de análisis de código estático. ¿Sí? Como son Arq, Fortify, diferentes proveedores. ¿Sí? Y se unen al desarrollo. Y antes de pasarlo a operación, hacemos estas revisiones de seguridad. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco. Va a ser muy interesante ver la perspectiva del equipo y de qué se trata hacer DevSecOps en la vida real hoy en día. Jacqueline, ayer que hablaba con Pedro, creemos que, digo, todo mundo en la industria sabe que DevSecOps o DevOps es algo que se debería de estar haciendo. Pero a veces no nos queda tan claro el por qué. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? ¿Por qué no seguir trabajando de manera tradicional? Si todo ha funcionado hasta ahora, ¿por qué hacer una transformación tan grande de unir a tantos equipos y trabajar de forma continua como los valores de la cultura de DevOps proponen? ¿Por qué una organización invertiría tanto tiempo, dinero y esfuerzo para conseguir qué beneficios? Desde el punto de vista de tu experiencia de Microsoft, ¿qué nos pueden contar? Sí, perfecto. Bueno, una de las palabras que puedo hablar de ustedes, por ejemplo, es de colaboración, es de agilidad también. Entonces, cuando podemos trabajar con un poco más de agilidad, entonces podemos entregar los software muy más rápido también, como muy asertivo también, entonces tengo, voy un padrón trabajando con desarrolladores, con el equipo, con muchos equipos dentro de la empresa entonces cuando tengo uso una herramienta desde Azure DevOps, desde GitHub, desde Jenkins, alguna otra cosa, pero como también las otras las otras partes también las personas procesos, como también las herramientas, entonces con todo esto trabajamos juntos trabajamos juntos con agilidad y también podemos acelerar una entrega de software entonces una empresa está un poco más adiante que la otra, entonces este es uno de los principales beneficios como la colaboración de todas las personas en la empresa y los equipos también. Muy bien velocidad para entregar software con comunicación y agilidad maravilloso este Carmen tú has estado intentando hacer eso por por algunos por algunos años coincides que que esos son los beneficios en en los que eh DevOps ha traído a tu organización organización o ves algunos otros este además de la colaboración y la agilidad sí de hecho nosotros llegamos a DevOps justo por esto porque buscábamos alternativas de cómo trabajar diferente para sacar productos más rápidamente ¿no? claro qué podíamos hacer si fallábamos y poder responder ¿no? a la falla de una manera más rápida y también los temas de automatización ¿no? o sea aquí es así si se puede automatizar entonces eso significa pasar por menos autorizaciones por depender menos de pues de tantos brincos entre áreas ¿no? eso facilita entonces también por temas de automatizaciones fue que llegamos a a DevOps claro cuéntanos un poquito porque creo que no no nos dijiste un poquito ni de qué industria es la empresa donde colaboras ¿cómo cómo es o cómo era antes antes de DevOps ¿no? ¿y cómo cómo es ahora? ¿cómo está transformando a temas ¿cómo sigue siendo? ¿cómo sigue siendo? pues justamente para poder sacar un producto hacia producción este los productos son definidos por por las áreas comerciales principalmente entonces una de las pues como de las características que tenemos es que somos muchos en número y porque somos muchos en número también está muy segregado las responsabilidades ¿no? para poder sacar un producto pues yo creo que en áreas somos como 30 áreas para para comunicarnos y pues exponencialmente así también los los colaboradores ¿no? entonces digamos una de las características es esa ¿no? somos somos muchos hay que sincronizarnos con este tema de la sincronización también hay que alinear las prioridades ¿no? porque cada quien trabaja para para su propio este objetivo que ese es uno de los de los temas que hemos tenido pero lo que comento o sea es creo que también parte importante es que sabemos que podemos o más bien estamos con la apertura de buscar pues mejores formas de trabajo que fue lo que nos llevó a a meternos a los temas de DevOps ¿no? y hasta se creó un área el área que tú llevas la gerencia de DevOps entonces tú sabes exactamente qué tanto se ha podido transformar tu organización ¿en qué punto van? ¿qué porcentaje del trabajo tú crees que está hecho? ¿cómo podrías tú contarnos un poquito de eso? mira la recomendación que siempre te dan para corporativos con el que estoy es que no podemos transformarnos todos a la vez entonces creo que esa parte de como de entender que no podemos todos a la vez ya lo superamos y también identificar quizá proyectos como pilotos ¿no? que den como resultados eso también creo que estamos justamente en esta fase o sea ya se identificaron un par de proyectos implementó ya están en producción este y ahorita es ahora sí viene como la verdad no o sea ya tenemos un portafolio comentaba que es extenso entonces ahora a definir el roadmap ¿no? entonces creo que en ese punto estamos en ok ya ya vimos o sea ya el mercado nos dice que esto funciona ya vimos que funciona ahora hay que implementarlo en todo el portafolio creo que estaríamos en ese punto maravilloso el pequeño reto de escalar interesante muchísimas gracias Carmen Marco cuéntanos un poquito de en qué industria está la empresa en la que estás trabajando ahora como era antes y si han visto estos beneficios de acelerar el mercado de productos estamos estoy en consultoría y si ahorita asignado a una empresa que tiene 200 células y si es si ha funcionado anteriormente en tiempos pasados era o funciona todo o falla todo cuando están los sistemas en servidores si ahora con DevOps o sea llevar un sistema de desarrollo a operaciones es más sencillo y la falla es más granular antes tenías que ser muy eficiente conocer todas las tecnologías y con DevOps nos hemos hecho más eficaces siento yo los las empresas empresarialmente de tener de tener que tener personal muy eficiente que conociera muchas tecnologías lo estás haciendo más eficaz o más especializado y se resuelven más los problemas más rápidamente antes eran rollbacks que te decidir si hacía rollback te podía llevar tres meses seis meses de retraso si estoy hablando de allá de los noventas dos mil o definitivamente la decisión de quitar todo el proyecto entonces yo siento que DevOps automatizado con herramientas o software es muy bueno o sea si le veo mucho futuro a esta parte no te oigo Emilio disculpen entiendo que entiendo que tú estás colaborando directamente con los equipos y que a tu mesa llegan solicitudes o peticiones de hacer cosas qué tipo de cosas llegan y cómo cómo has visto que a nivel de equipo a nivel de cancha los desarrolladores 200 células supongo que no serán internas habrá diferentes tipos de outsourcing muchas empresas un ecosistema grande ¿cómo cómo lo toman? fue difícil fue una hay un área de que se encarga de de lo de lo que son políticas de cambio o adaptación al cambio ¿sí? o a también es mucho trabajar con lo que yo le digo el humanware o a lo que piensa la persona ¿sí? porque básicamente yo en la parte que estoy es en seguridad de desarrollo antes DevOps y ahora lo están transformando a de SecOps ¿sí? seguridad security ¿sí? entonces se escanea la aplicación se ve si es segura y si no cumple con los parámetros va para atrás dependiendo la 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 el nivel de riesgo que se tenga ¿sí? pero ya los desarrolladores están utilizando la herramienta desde que desarrollen aparecen los errores es en esa parte donde estamos si ha costado trabajo ¿sí? a la empresa donde tengo creo que llevan un año y medio tratando de de hacerlo correctamente y lo han hecho bastante bien si el equipo lo malo es cuando se te va alguien del equipo si te cortan un brazo eso quiere decir que es como que una curva de aprendizaje muy alta ¿no? perder a alguien en el equipo es como retrasar todo ese conocimiento que ya se tenía supongo de cómo integrar los delivery pipelines y demás si es correcto si oye pues es muy interesante otra cosa de la que queríamos conversar y antes de avanzar ahí nada más quiero decirles que agradecemos mucho sus preguntas vamos vamos a avanzar un poquito más y al final nos vamos a dar unos 10 o 15 minutos para contestar sus preguntas así que por favor ponganlas en el en el chat del stream y las vamos a ir leyendo en su momento Marco ya que estamos contigo abrimos un poquito de retos este en powerpoint todo funciona decíamos en los 90 este que pasa con con los retos a nivel equipo que has visto tú en en los desarrolladores esto es algo que los desarrolladores quieran y deseen o es este como sacarlas una muela sin anestesia como 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 se trabaja en el día a día en en una organización que tiene DevOps ya implementado hasta el punto de tener a un especialista como tú en en seguridad involucrado qué tipo de de issues ves tú en desde tu punto de vista lo más fuerte cuando son sistemas nuevos el DevOps o sea o con startups proyectos nuevos todo sale perfecto porque se hace con las tecnologías que ya están orientadas a DevOps si entonces es muy fácil pero cuando tratas de meter un legacy un sistema delegado o heredado ahí si batallas porque tienes que ver cómo ponerlo hacer scripts especializados para cada uno si he visto en muchas empresas no nada más en esta que no se cuenta con un inventario de aplicaciones y tecnologías utilizadas en cada una que te facilitaría cómo hacerlo si entiendo entiendo entonces tú tú estarías de acuerdo con aquel dicho que anda ahorita en la calle que dice que más pronto pasará un camello por el ojo de una aguja a que una aplicación monolítica de Java se suba a la nube si es correcto si es un sistema complicado no es complicado sobre todo la decisión de por decir carne que digas oye vamos a cambiar esta aplicación monolítica a lo nuevo si también he estado en la parte de extraer reglas de negocio analizar código para ver qué se tiene que hacer o sea no es tan sencillo deshacerte de un un sistema de legal si hay hay todos temas ahí de de partir monolitos a domicilio no el cual como hacer una estrategia de migrar un sistema que está funcionando que está productivo que es parte de la cadena de valor de la organización y cómo irlo moviendo hacia tecnologías que hagan de voz más fácil creo que es el gran reto de la de los que no somos millennials en el mercado a mí me da mucha risa porque yo en mi trabajo me tocó hacer monolitos y recomendar monolitos con Java y me está tocando deshacerlos y está siendo muy muy divertido este Carmen ¿cómo cómo se ven los retos desde un corporativo transnacional gigantesco qué retos hay en la en el viaje hacia hacia DevOps bueno yo creo que los clasificaría como en dos grandes uno es como lo que es externo a la célula ágil y que pues el equipo es como un input en ocasiones el principal uno de los principales es el tema de cultura sabemos que DevOps es un tema de responsabilidad compartida en corporativos como en el que trabajo digamos venimos con otra forma de pensar de que si en mi caso yo soy responsable de DevOps pues así como de ¿qué necesitas para que implementes DevOps en mi proyecto? entonces ese es uno de los principales también este tema de que si fallamos está mal entonces el tema de no ser transparentes y poder como partir de que ok vayamos ahora ¿qué vamos a hacer? eso nos está costando muchísimo trabajo ¿no? ya digamos un poco de las áreas comerciales lo comentaba los los productos los definen las áreas comerciales entonces también el pedirles ahora a las áreas comerciales que cambien la forma de definición de un producto y decirle ahora no me tienes que decir todos tus requerimientos solamente defineme una funcionalidad y el que ellos confíen en que en que la primera iteración va a salir la primera funcionalidad y quizá en una segunda o posterior sale todo el terminado es algo que también cuesta mucho ¿no? o sea dicen no, 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 yo quiero todo completo porque si no después no no terminan el tema también de que no hay tiempo para aprender cosas nuevas aquí por ejemplo generalmente pues las mismas personas mantienen y las mismas personas desarrollan y en ocasiones las mismas personas operan entonces me dicen ok, está muy padre lo que me estás proponiendo pero pues yo tengo mira n cantidad de prioridades antes que eso entonces también el tener pues justamente los puntos para que sobre todo las áreas técnicas apuesten y aún más las áreas de negocio apuesten para invertirle esto es algo que también nos cuesta trabajo ya hablando como tal de la habilitación de herramientas pues el software las herramientas que ocupan lo que comentaba soy responsable de la plataforma como servicio y dentro de la plataforma como servicio uno de los primeros objetivos que tuvimos fue tener un stack completo que tuviera la parte de integración continua y despliegue continuo una herramienta pues que pueda ser utilizada por todos porque justamente somos muchos entonces hay también muchas herramientas en el mercado que hacen lo mismo entonces apostamos por tener un stack inicial especializar a las personas en ese stack inicial realmente pues sacarle provecho a los productos porque en ocasiones pues tenemos los productos no los tenemos pero pues no no los utilizamos para lo que son al 100 entonces ese es un tema ¿no? la habilitación lo que comentaba Marco hace un momento o sea ya tenemos a lo mejor un equipo se está habilitando pasamos por una curva de aprendizaje de 6 meses 12 meses y de repente pues ya también se mueve no se va y ya hablando un poco más de la parte de las prácticas nosotros el alcance que tenemos ahorita es la automatización de integración continua soñamos con el despliegue continuo pero la parte de seguridad es un tema importante muy importante para el corporativo en el que estoy porque justamente tenemos datos personales que por las regulaciones tenemos que asegurar que no va a haber fuga de información entonces esos temas de seguridad es algo que pues está en nuestros siguientes pasos y eso sería también lo que comentaba como somos digamos la parte de seguridad está como dividida la seguridad del aplicativo la seguridad perimetral aquellas aplicaciones que son expuestas a internet entonces también ese ha sido como un retorno que este tipo de prácticas pues se sumen todas las áreas pues que finalmente tienen que intervenir entiendo entiendo temas entonces de colaboración de cultura de colaboración temas de priorización y de entendimiento de entregas incrementales digo DevOps completo está hecho para la filosofía de despliegue continuo de continuos delivery y eso entiendo que sus product owners todavía no están como muy convencidos de que esa sea la manera y luego los retos del proceso de habilitación como va subiendo a cada célula de forma estable y ordenada maravilloso muchas gracias Carmen Jacqueline desde el punto de vista de tu trabajo en Microsoft y con los clientes de Microsoft que retos están enfrentando las organizaciones yo comparto las mismas respuestas de Marco o el Carmen porque son los grandes retos que tenemos con tanto los socios como también los clientes pero yo creo que como yo trabajo directamente con los socios yo creo que uno de los principales retos es comprender mejor el concepto de DevOps yo miro mucho esto lo equipo no comprende lo que es DevOps si es una persona si es un equipo si es un proceso que vamos a usar directamente la empresa entonces esto miro mucho esto que no comprende mucho que trabajar con DevOps y después no comprende también muy bien lo que trabajar con las las prácticas entonces las mejores prácticas y después las herramientas entonces antes de comprender de trabajar tenemos muchos retos también con las herramientas muchas cosas así porque tenemos muchas herramientas para trabajar yo trabajo con claro con unas cosas directamente de Microsoft pero ya trabajé con otras cosas que no son de Microsoft y lo que Carmen habló es muy común que lo caso de cultural porque es muy difícil cambiar la cabeza de las personas y las empresas entonces es un punto principal que llegamos en una empresa cambiar esto es muy difícil de hacer entonces no podemos hacer esto entonces trabajar directamente con una herramienta trabajar con la dolor de cabeza con un proceso por ejemplo también entonces este es un punto principal a mi punto de vista también la otra cosa que Marco habló también en el caso de legados de legas esto es un otro punto también que es uno de los mayores dolores que tenemos también porque trabajar con una empresa inicial una startup por ejemplo es muy fácil trabajar con esto en un camino completo de DevOps entonces trabajar con lo que es más común llegar a un socio o una empresa que tienen un o dos o más legados que no son fáciles de trabajar son muy más complicados difíciles de trabajar esto también es un gran reto también para eso pero la otra cosa que hablar también es que muchas veces antes de dar la atención para esto de personas del nivel cultural con procesos la empresa te gustaría trabajar directamente con la herramienta pero como por ejemplo yo voy a trabajar con los microservicios entonces yo muchas veces no necesito trabajar con esto entonces muchas veces el camino de devops las empresas te gustaría trabajar con las tecnologías actuales y no lo que necesitas trabajar muchas veces es una cosa muy fácil trabajar entonces esto también es una cosa muy común de mirarnos en las empresas si totalmente de acuerdo yo fíjate que con la experiencia que he tenido la empresa presentada por sus líderes y sus tomadores de decisiones casi siempre tiende a ser entre más grande sea más conservadora que las personas que trabajan dentro de la empresa entonces hay como un desbalance por un lado hay empresas donde los desarrolladores todo lo quieren resolver con microservicios aunque no sea un caso de uso donde el microservicio sea ideal o no haga sentido por retorno de inversión migrarlo a microservicios y por el otro lado muchas veces también hay como decisiones yo diría más de negocio tienen sistemas legados que sería muy costoso cambiar a otra tecnología y como que el trade-off entre lo migro y entrego más rápido versus sigo haciendo más de lo mismo en un tema seguro son el tipo de retos que veo que enfrentan los líderes aprovechando que estamos contigo Jacqueline hacia adelante estamos en 2021 saliendo de una pandemia DevOps se hizo más indispensable ahora que todos estuvimos trabajando y probablemente vamos a seguir trabajando distribuidos ¿tú qué ves hacia futuro de hacia dónde se mueve el mercado de DevOps latinoamericano y otra pregunta extra para que combines ahí si tuvieras una varita mágica en tu trabajo ¿qué cambiarías de lo que está pasando en la negociación de DevOps hoy en día? Primera cosa yo cambiaría esta gestión de cultura de cambiar la cabeza de las personas esto es la primera cosa después que yo miro de lo cambio para las cosas nuevas para DevOps es una cosa que Marco habló también que es un concepto de DevOps es una cosa muy grande es una cosa muy importante para trabajar y ahora ya no estás más nuevo DevOps mas sí este concepto de DevOps que es muy importante y también muchos otros por ejemplo DataOps y GitOps y muchos otros para trabajar entonces yo miro que lo futuro de DevOps es algunas otras cosas que vamos a hacer una integración yo estoy con do eco yo creo gracias y yo creo que es muchas integraciones que vamos a hacer junto con DevOps entonces esto porque las tecnologías esto cambia todos los días todos los días esto trabajar directamente con AI con inteligencia artificial por ejemplo pero yo miro mucho que estoy trabajando ahora con los socios muchas cosas de DataOps muchas cosas así trabajar con pipelines crear con este concepto como también en el caso de seguridad junto con pipeline de DevOps que es el caso de DevSecOps entonces esto es el futuro para DevOps que yo miro un poquito el deseo es que se cambie la cultura que DevOps empieza por cultura y el futuro lo ves como todo Ops everything Ops y de hecho está pasando hay marketing Ops hay este cambio cultural de responsabilidad compartida de métricas de optimizar el flujo de diseñar para la falla para la recuperación rápida que son como las columnas verticales de DevOps yo también estoy viendo con el mercado se están adoptando cada vez en diferentes áreas de la organización y está bien a final de cuentas todas las organizaciones necesitamos colaborar para ser más eficientes y también para tener trabajos más divertidos ¿tú cómo lo ves Carmen? si tuvieras una varita mágica que considera todos los deseos ¿cómo ves el futuro de DevOps en tu organización y qué te gustaría que sucediera? pues el futuro yo lo veo bastante pues ambicioso lo que comentaba mi perspectiva aunque soy parte de este equipo interdisciplinario que ve temas de DevOps cultural y tecnológico pues soy parte o sea soy corre el objetivo del tema de la infraestructura y lo que veo es que la infraestructura como código estas prácticas de pipelines automatizados este y considerar desde el punto de inicio el aprovisionamiento también por medio de estos de estos pues de estos pipelines es como algo que va a suceder me parece que no comenté la la empresa en la que trabajo es de telecomunicaciones este la más grande aquí en en México y también los temas de redes virtuales con esta tecnología de 5G es algo que o sea que estamos a un año de que sea el boom entonces este tipo de de prácticas es algo que se va a implementar entonces pues yo creo que voy a tener mucho trabajo en conjunto con muchas áreas de aquí de Telcel y lo que yo cambiaría sería el tema de alineación a nosotros como transformación digital nos ven como pues como punta de lanza pero creo que esto va más allá de una sola dirección somos como 14 direcciones entonces el tema de alineación y de prioridades desde dirección general y que vayamos enfocados hacia dar resultados de valor con un enfoque económico es algo que hoy en día no está sucediendo al 100% y creo que beneficiaría para que todas las áreas pues trabajáramos en conjunto para realmente lograrlo este digamos ya del lado de las herramientas lo que yo veo también es cierta tendencia al uso de software open source ¿no? como comentaste somos una empresa tradicional que antes era de si no está licenciado o no lo uso pero la realidad es que ahorita ya hay pues una tendencia hacia el uso de este tipo de tecnología entonces creo que también eso puede suceder maravilloso muchísimas gracias Carmen valiosísimo y tú Marco ¿cómo la ves? ¿cómo ves el futuro y qué te gustaría que sucediera en tu organización o en las organizaciones en las que atiendes? que si Carmen fuera mi mi líder autorizar más rápido los gastos de las licencias bueno esa es la parte pero lo que dice Carmen es correcto o sea lo del open source viene muy fuerte y en seguridad es indispensable tener un inventario de lo que te digo ¿sí? llega Emilio el día de hoy y le pide un nuevo requerimiento a Carmen Carmen hace los junta todos los casos de eso y se lo pasa a Marco para desarrollar ¿sí? Marco empieza a ver ah lo voy a hacer en tal tecnología con este framework con JPA con React ¿sí? y ah y necesito replicar video ah mira está este componente open source que me sirve para eso lo pongo y después ya ya está todo mi pipeline en DevOps Azure y le digo Jacqueline ahora sí dame mi servidor para ponerlo lo pongo lo despliego y funciona al dedillo pasa un mes pasan dos pasan tres y se descubre una vulnerabilidad en la versión tal y el software está con vulnerabilidad arriba o sea cuando lo hice el análisis no salió la vulnerabilidad sino que le encontraron en el transcurso del tiempo una vulnerabilidad y nunca se detecta debemos de tener algo que lo esté checando eso es lo que yo veo RPA pudiera ser no sé cómo se pudiera hacer pero si sería conveniente hay sistemas que escanean pero ese tipo de vulnerabilidades no las detectan entiendo entiendo hace falta más como mantener el enfoque de seguridad no nada más en el proceso de despliegue sino continuamente sobre lo que ya está desplegado mantenimiento de seguridad mantenimiento la operación maravilloso maravilloso oigan pues vamos a darles espacio a la audiencia por favor si no si se han quedado con las ganas de hacer una pregunta este es el momento de hacerlo me imagino que quien probablemente está más calificada para contestar esta pregunta es Jacqueline Roberto nos pregunta Jacqueline que si qué producto servicio o necesidades son más comunes de ofrecer a las pymes utilizando DevOps son una pregunta pymes es el concepto para ustedes es el concepto de small business pequeña y mediana ok perfecto en el caso de Microsoft Roberto que preguntó en el caso de Microsoft tenemos unas soluciones y servicios para trabajar directamente con este este concepto que para mí yo yo hablo que es de startup por ejemplo que es en el caso de Brasil hablamos mucho esto tenemos lo producto tenemos muchas cosas directamente para ustedes trabajar por ejemplo tenemos Azure DevOps Project tenemos tenemos el caso de GitHub también para trabajar más todo esto es simple es fácil para ustedes trabajar más esto debe estar junto con todo que hablamos hoy también que es el caso de los procesos las personas la nivel cultural y muchas otras cosas también entonces las herramientas en el caso de Microsoft tenemos esto voy después de esta sesión voy estar con una charla para hablar para ustedes un poquito más sobre estas soluciones para demostrar un poquito entonces si te gusta puede ingresar también perdón la respuesta es que es más común en el caso de Microsoft es una herramienta muy simple fácil para trabajar y es más indicada para trabajar en este tipo de seguimiento de empresa Emilio está en mute muchísimas gracias no pierdan la charla Jacqueline es la que sigue terminando esta Jacqueline si exacto maravilloso Carmen te hacen una pregunta Yajaira Rodríguez pregunta ¿podrías dar un ejemplo Carmen de una falla en su camino de implementar el box y por qué dices eso de qué es lo que les hace falta por trabajar? lo último no entendí ¿por qué digo qué? son dos preguntas la primera es ¿podrías dar un ejemplo de una falla en su camino de implementación? esa es la primera ok una falla en el camino de implementación en el proceso supongo de caminar hacia devops en tu organización pues hemos tenido varias lo que comenté en un inicio o sea querer transformar todo al mismo tiempo creo que debe de ser muy focalizado el esfuerzo porque lo que comentas al inicio los primeros meses pues vas a tener como todo el empuje el apoyo de todos los actores pero conforme va pasando el tiempo y van surgiendo otras prioridades pues deja de ser menos importante ¿no? entonces sí tiene que estar muy focalizado el esfuerzo y también el proyecto el para qué se quiere ¿no? el beneficio que se tiene creo que ese pudiera ser uno más representativo creo también por ejemplo este tema como de ligar la parte de esfuerzos de devops con tener un bueno aquí por el volumen de las áreas de desarrolladores quisimos tener un stack ¿no? de base ahí nos quedamos pues así como en ese en ese loop de estar como definiendo la mejor tecnología creo que ahí yo ahorita ya viéndolo en perspectiva es lo que ya estén usando ahorita definanlo como estándar ¿no? o sea no traten de inventar el hilo negro este a menos de que no tengan absolutamente nada entonces pues inviertan ese tiempo en investigación pero si ya están utilizando cierta tecnología pues desde esa comienzan creo que sería como de los errores y este creo que ya cobraba ya la segunda pregunta es ¿por qué dices eso que eso es lo que les falta trabajar? supongo que en algún momento lo dijiste no no recuerdo exactamente en qué contexto ¿no? que era que les hacía falta trabajar creo que fue cuando estabas hablando de la cultura ¿no? y la priorización sí o sea si está relacionado a lo que comenté es por lo que acabo de comentar porque finalmente o sea este va a ser un proceso pues evolutivo que va a ser de 12 meses de yo creo que más tiempo entonces creo que también hay que enfocarse en dar por los resultados ¿no? este en el menor tiempo posible esto que me compartas me recuerda a unas reglas de Kanban ¿no? el que mucho abarca poco aprieta flujo de una sola pieza y este y ir poco a poco gestionando que se vaya transformando concentrado en pocos equipos ¿no? esa sería entiendo la la recomendación Gabino nos hace creo que la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo nos dice ¿qué estrategia plantearían para pasar un sistema legacy de un cliente para estar en devops? no sé si yo compartí yo compartí un link para ustedes que es un assessment ¿sí? que ayuda para hacer esto por ejemplo no solamente para un legals más también para otras aplicaciones también es de Microsoft pero tenemos yo creo que tenemos muchos otros y las otras empresas también y esto puede ayudar muchas muchas gracias este algo sobre la recomendación de cómo llevar un manuelito a devops Sí, sí cuando trabajamos cuando hablamos de este caso de un legacy para trabajar que es una aplicación un sistema muy más complicado para hacer cualquier cosa entonces esto va junto con camino de arquitectura ¿sí? de un equipo de arquitectura entonces esto es un punto muy importante porque muchas veces las empresas no hacen esto una persona que es responsable de devops dentro de una empresa como también el equipo de arquitectura no está conectado con un otro equipo entonces esta es la primera cosa es un equipo de arquitectura para comprender cómo es este monolito cómo es este legacy para después comprender también cómo podríamos hacer los automáticos automatización entonces por ejemplo de continuos integration continuos deployment cómo vamos a hacer esto ¿sí? entonces como Marco habló si podríamos hacer con scripts con algunas otras cosas porque legacy generalmente es esto con scripts algunas otras cosas entonces es el primero punto generalmente para trabajar ¿sí? Entiendo entiendo entonces un poco la visión es no nos fijemos tanto en cambiar de arquitectura legacy sino dotarle de estas prácticas de despliegue continuo y de entrega continua a esos sistemas sin necesidad de a lo mejor querer pasar todo microservicios de un jalón sí sí también esto es depende de cada empresa entonces una empresa muchas veces tengo este legacy pero yo creo que no es mejor cambiarnos de la arquitectura actual entonces vamos a hacer un nuevo una nueva aplicación entonces esto depende de la estrategia de cada empresa bien hay un par de preguntas que las voy a dejar como medio comentarios preguntas José nos dice antes en las aplicaciones legacy se liberaban a producción no había QA digamos que a principios de siglo por qué no adaptar estas por qué no adaptar el DevOps a estas antiguas prácticas y luego hay otra pregunta que creo que está más o menos relacionada si es posible implementar DevOps si el equipo es menor a 5 personas y no tienen un equipo de QA además si es necesario orientarnos a servicios a la nube más que un entorno on-premise y lo voy a dejar como comentario nada más para cerrar se nos está acabando el tiempo yo lo que les quiero decir es como alguien que también está ayudando a clientes a transformar DevOps es que DevOps no depende del tamaño ni de la estructura del equipo DevOps depende de una cultura y unas prácticas la cultura es sencilla ya Carmen nos las explicó responsabilidad compartida las prácticas gestionar el flujo no hacer más de una cosa a la vez terminar procesos completos no dejar cosas a la mitad no importa el tamaño del equipo si tienes que automatizar pruebas tienes que automatizar despliegues los automatizas y logras eso métricas medir las cosas no puedes mejorar si no mides y prepararte para fallar antes hacíamos mucho tiempo para que nuestros despliegues no fallaran para salir a producción en estas épocas aceptamos el error aceptamos la derrota vamos a fallar entonces en lugar de invertir tres meses tratando de no fallar mejor inviertes tres meses para que cuando falles hagas rollback en dos minutos y no tengas que ir para atrás yo quiero agradecerles Jacqueline Carmen Marco por su tiempo por su valiosa participación esto de DevOps a veces son como como el unicornio azul o animales legendarios que alguien se supone que está haciendo a algún lado y yo aprecio de verdad que hayan tenido el tiempo y hayan aceptado la invitación de Software Guru a estar con nosotros a todos los asistentes muchísimas gracias creo que por ahí en su kit de SG tienen los datos de Carmen de Jacqueline y de Marco no se pierdan la charla de Jacqueline y por la tarde a las 5 de la tarde Frank que trabaja conmigo en sistemas humanos va a estar impartiendo un taller de Open DevOps para los que quieran es gratuito y muchísimas muchísimas gracias a todos por su participación nos estamos viendo hasta luego gracias ánimo a la tarde a la tarde Gracias.